Marixa San Martín, presidenta del GAT Parroquial del Progreso, en entrevista da a conocer el programa de fiestas por celebrar los 39 años de parroquialización este viernes 5 de junio. Invitarlos a celebrar juntos con nosotros los 39 años de parroquialización de nuestra querida Parroquia del Progreso. Efectivamente, hoy arrancamos con el pregón de fiestas, a partir de las 4 de la tarde ya está previsto, ya estamos en los últimos detalles para iniciar el pregón y en la noche tenemos la gran noche cultural, donde van a haber comparsas, van a haber también grupos folclóricos que se presentarán, bueno, un sinnúmero de eventos que vamos a tener previsto para esta noche y mañana la elección de la reina de nuestra parroquia y la elección de la señora Bonita. En cuanto a muchos artistas que van a venir acá a la parroquia, entre ellos cuáles son y con ayuda del municipio de Pasaje también cuentan? Por supuesto que sí, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al señor alcalde que nos ha apoyado para estas festividades. En cuanto a la presentación de grupos de artistas, tenemos mañana en la elección de la reina, tenemos la presentación del grupo Las Reinas desde la ciudad de Guayaquil y para la próxima semana, el día 6, estaremos contando con la presentación de Johnny German y la orquesta Génesis. Asimismo dio a conocer que para este día viernes 5 de junio se desarrollará el desfile cívico estudiantil con la participación de autoridades e instituciones de la parroquia, el cantón y la provincia. A un inicio, hasta el día de ayer estábamos un tanto preocupados porque nos manifestaban de que no había la autorización por parte del distrito, pero gracias a la gestión del señor gobernador, quien estuvo presente ayer aquí en nuestra parroquia, con las diferentes instituciones de la provincia, hemos logrado de que nuestro sueño se haga realidad, el sueño de la gente de nuestra parroquia que siempre pues tiene esa predisposición de rendirle pleitesía a nuestra parroquia en esta magna fecha. Es por ello que el día 5 de junio contaremos con la presencia de las escuelitas de nuestros sitios en el desfile que vamos a realizar. En cuanto a lo que son obras ejecutadas en la parroquia, ¿cómo está el avance? Estamos ejecutando de acuerdo a la planificación que hemos realizado, es así que estamos a las puertas de inaugurar importantes obras dentro de nuestra parroquia como es la construcción de la casa comunal en el sitio Santelena, las escalinatas en el sitio Galayacu, esta obra en el sitio Galayacu pues beneficia a tres importantes sectores como es Galayacu mismo, la unión de Galayacu y los laureles. Asimismo se están construyendo los tanques de almacenamiento de agua en el sector de la Soledad Comuna y la Soledad 9 de Octubre y también estamos dándole el mantenimiento respectivo aquí a la pileta del parque central de nuestra parroquia.